Hola amigos, la psicofarmacología hace referencia al uso de fármacos para todo lo que son problemas del comportamiento y la mente. Hasta hace aproximadamente medio siglo la psicofarmacología era un poco fruto del azar, es decir, se probaban fármacos y luego, oh, cielos de repente tenían un buen efecto sobre la mente. Es el caso de la hidrocianida, que al principio se utilizó como medicamento para la tuberculosis, no mejoraba la tuberculosis, pero los pacientes cambiaban muchísimo el estado del humor, con lo cual se convirtió en uno de los primeros antidepresivos eficaces. El problema es que actualmente esos fármacos están empezando a utilizarse en personas normales y se está poniendo muy de moda, pues por ejemplo, utilizar para mejorar el estado del humor en personas normales. Es el caso del citalopal, que aparentemente mejora mucho de tu carácter. Imagínate que, bueno, pues cuando tienes un jefe o jefa o un colega o un poquito sacacolmillo, que se te un citalopal y se convierta en una persona de lo más dulce y agradable. Otras veces, a lo mejor, pues para usar fármacos que normalmente se usan para los trastornos de atención con hiperactividad, como puede ser el caso del modafinilo o de las anfetaminas que en personas normales potencian un montón la atención, que puede ser a lo mejor estar 12 horas concentrado en algo con superpoderes y con una gran capacidad. O para la memoria, por ejemplo, si no quieres olvidar un examen de derecho, toma Sampakina, se te potencia la memoria y, bueno, pues a lo mejor tu examen sale muchísimo mejor. Si eres más naturista, puedes usar ginkgo biloba, que lo que hace es potenciar y mejorar el riesgo sanguíneo y en tu cerebro, pues te puede ayudar a mejorar también su capacidad cognitiva. Otras veces puedes usar benzodiazepinas, que si bien se usan, para muchos que lo sepan, para la epilepsia, se puede usar, pues para lo mejor borrar episodios de la memoria un poquito desagradables. Puedes borrar ese episodio de la memoria que te resultó frustrante. El problema es el de siempre. Puede ser muy tentado usar los fármacos que están diseñados en principio para patologías de nuestros abuelos y estar todos los días, pues, con un estado mental y emocional súper saludable. ¿Quién quiere luego volver al compañero un poquito amargado que tiene uno en el trabajo? Podríamos encontrarnos en la situación del mundo feliz, todos felices y perfectos, cuando, bien, a lo mejor no somos así. Al final, la neurociencia puede que nos cambie ya no solamente el entorno y la vida de nuestro entorno, sino también incluso lo que somos. Bien, pues, todos estos aspectos écticos habrá que irlos controlando, pero tomar atención porque la psicofarmacología se está usando y va a empezar a desarrollarse para la supermemoria y la supercapacidad intelectual. Pues nada, con esto me despido. Un beso a todos y muchas gracias. 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 Gracias.